Soy Gina Batista y esto es Reporte en Punto, es un programa especial de los muchos que hemos estado realizando después del sismo. Yo no sé si usted sabía que México es un fenómeno mundial en materia de sismos. De hecho, en el Pacífico se ubican cinco placas tectónicas que provocan que todos los días el país tiemble. Hasta este 19 de septiembre del 2017, Morelos se consideraba como un estado que no era sísmico. Este es nuestro tema de hoy. Me da mucho gusto recibir en el estudio a Gloria Vázquez Rangel. Ella es especialista en gestión integral de riesgo de desastre, es exdirectora general de emergencias mayores de la Ciudad de México y exdirectora general de rescate y apoyo a protección civil en la Comisión Nacional de Seguridad. Gloria, gracias, gracias por acompañarnos. Un placer, gracias por invitarme y me da mucho gusto estar aquí en Morelos. Bueno, Morelos no estaba integrado dentro de este mapa sísmico, no era considerado como un estado sísmico. Sin embargo, bueno, ¿qué pasó este 19 de septiembre del 2017? Pues yo creo que debemos recordar en primera instancia que la Tierra está viva, que la Tierra se mueve, que tiene, dijéramos, estados de ánimo, por así decirlo, y que además, aunque hemos avanzado mucho, pocos sabemos realmente sobre los sismos. Hemos avanzado mucho, hay sismólogos muy reconocidos mundialmente en México, de verdad, con mucha capacidad, muy analíticos, pero creo que conocemos, es de las materias que yo siento que conocemos poco. No nos esperábamos un sismo que estuviera en la frontera de Puebla y de Morelos. No es así que no hay sensores de alertas sísmicas, por eso es que en la Ciudad de México todo el mundo decimos, ¿y por qué no sonó la alerta sísmica? O en muchos lugares, o en Guerrero mismo, bueno, pues porque el sismo tuvo ese epicentro intraplaca. O sea, dentro de la ciudad. ¿En Guerrero también hay sensores de alerta sísmica? Sí, de hecho, los primeros sensores que se pusieron, para que con eso podamos captar la señal de la alerta sísmica, fueron en Guerrero, porque nosotros, los que nos dedicamos al tema de gestión integral del llego de desastre, y también los sismólogos, de hecho lo ha dicho el director del Senapred, estamos esperando un gran movimiento todavía en la franja de Guerrero. ¿Por qué razón? Porque tenemos muchos años que no tenemos un sismo de esa magnitud, o de una magnitud importante que venga de Guerrero. El del 85, que se sintió también muy fuerte en la Ciudad de México y en muchas partes, vino de Michoacán, y la placa de Guerrero tenemos más de 80, 90 años, que no ha tenido un importante sismo que se puede buscar en esa parte. Exactamente. Y es por eso que se decidió, desde el año, aproximadamente, inicio de los 90, empezar a poner toda esta cantidad de sensores en el Pacífico. Se empezó por Guerrero, porque ahí es donde, insisto, estamos esperando el sismo. Después bajamos a la zona más sísmica también, que es Oaxaca y Chiapas, y después empezamos a subir a lo que es Colima, a lo que es Michoacán, perdón, Colima, Nayarit, Jalisco, y yo creo que va a seguir toda la parte de arriba, porque como bien señalabas tú... Hasta California. Hasta California. Como bien señalabas tú, tenemos cinco placas tectónicas, y van, bueno, desde Centroamérica, por eso también Centroamérica es una zona con mucho movimiento telúrico, hasta California, por supuesto. Entonces, por esa razón, tú también mencionabas muy bien que México es un fenómeno en el mundo, por la cantidad de placas que tenemos en el Pacífico, y porque, bueno, ahora estamos viendo estos movimientos intraplacas, que no son extraordinarios, pero sí son como poco frecuentes, por decirlo de una manera. Hemos tenido ya algunos, recordamos el 79, que produjo un problema en la Ciudad de México, en la Universidad Iberoamericana y por Tlalpan y demás, pero los que más esperamos siempre, y por eso están ahí los censores, es en el Pacífico. Es decir, Puebla y Morelos no estaban contemplados en esta situación. Especialmente en Morelos. Especialmente en Morelos. Sin embargo, bueno, pasó, 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 no lo esperábamos, puedo decir quizás también que no estábamos preparados para ello, no lo teníamos contemplado dentro de nuestro atlas de riesgo, ¿no? ¿Por qué no temblaba aquí? ¿Por cuál era el...? Yo creo que yo también en un atlas de riesgo, no, digo, hay que contemplarlo, pero vamos, yo creo que Morelos se enfrenta a otros problemas más severos, como inundaciones, remoción de masas, estos deslaves que se dan de pronto por tanta lluvia que nos cae, tienen el volcán además también muy cercano, yo creo que sería uno de los principales riesgos que diríamos, yo pondría en mi atlas de riesgos de Morelos, ¿no? Pondría el sísmico, por supuesto, pero no sería en principal. Pero no estaba contemplado. Sin embargo, bueno, se dio. ¿Sí? Se dio y se dio en serio. Muy fuerte, tenemos las consecuencias. Bueno, Morelos es uno de los estados pues muy afectado, como también lo ha sido en el anterior sismo Chiapas y Oaxaca. Yo creo que la magnitud de los daños en Morelos pues tardarán todavía algunas semanas, meses en conocerse. Todavía no se sabe por qué se dio el temblor en Morelos y por qué. ¿O ya hay más o menos una idea clara de qué fue lo que sucedió? Bueno, lo que ha comentado, hay un documento que está circulando por todas las redes y que me parece muy acertado, que hizo la UNAM a través del Instituto de Geografía, de Geofísica y de Ingeniería, que son los especialistas que más han trabajado resistencia de materiales, conocimiento de las placas tectónicas, muy bien. Conocimiento, los temblores tienen dos momentos, hay dos ondas sísmicas que vienen. Viene la primaria que le llamamos, que es la que empieza a salir y luego la secundaria que viene con más fuerza. Y se miden también la amplitud de estas ondas por unas cosas que medimos que se llaman GAL. Creo que hemos avanzado mucho en medirlos, en conocerlos y lo que sabemos que bueno es intraplaca, que fue interno. Se tarda en medirse exactamente cuánto fue, por eso salió más alto, por eso se hablaba de dos sismos. Porque se hablaba de dos sismos en efecto y hay quien dice que fue uno solo nada más. Sí, las mediciones sísmicas han avanzado mucho y son ya bastante certeras. Tardan en hacerse porque bueno es una serie de ecuaciones que se deben realizar, pero los acelerómetros que tenemos como te comentaba en toda la placa y además el sismológico que pertenece a la UNAM tiene uno muy grande en CEU, tiene otro también en lo que era la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que en el 85 fue muy dañada, en fin, y en varias partes en el centro histórico, en muchos lados. Y eso nos permite saber realmente cómo se comportó el sismo. Hay la cantidad de GAL que produjo este sismo tan importante en intraplaca, decía este documento, es de 57 GAL, cuando, en promedio, cuando el del 85 lo más que produjo fueron de 30. ¿Por qué fue tan duro? Porque fue superficial, muy superficial, 57 kilómetros de profundidad y porque fue dentro. Cuando se dan en el mar, en el Pacífico, obviamente las ondas viajan, pero van atenuándose aunque se vayan... Se va diluyendo. Sí, claro. Pero el problema es la cercanía que tuvimos, que fue muy superficial y que fue dentro. O sea, no nos avisó por eso. Podemos hacer algo en el estado de Morelos para mejorar, enfrentar este tipo de desastres, pero vamos a hacer una pausa y regresando de ella seguiremos hablando de este tema. ¡Gracias! Bueno, ya vimos que Morelos está ya en el mapa sísmico, tenemos problemas lacustres, tenemos problemas con barrancas, tenemos problemas con ríos, tenemos el popo aquí en el estado. ¿De qué manera podemos hacer que este estado resista, enfrente mejor, este tipo de desastres naturales? Bueno, en primera instancia quisiera dejar muy claro que no hay desastres naturales. Tenemos fenómenos naturales que, dada la interacción del hombre con ellos, provocamos desastres. Porque construimos mal, construimos donde no debemos, no con las reglas que debe de ser, por supuesto, y ya como individuos no nos preparamos para enfrentar mejor los riesgos con los que vivimos cotidianamente. Durante el día cada quien se traslada a algún punto o permanece en su casa y entonces estamos expuestos a esos riesgos. Yo estoy expuesta a los riesgos de acuerdo a mi ubicación espacial a donde yo me encuentro y a la temporalidad. Quienes no viven en la Ciudad de México y andaban, por eso era así que de paseo o de viaje o por trabajo, pues les tocó de manera, pues de espacio y tiempo, el terremoto. Por ejemplo, yo tengo un amigo que se dedica a la protección civil de Perú que vino a pasar unos días a la ciudad, no conocía el país, y bueno, quedó además de espantado, maravillado, porque de pronto reaccionamos, él dice que muy bien. Yo creo que se reaccionó muy bien en la Ciudad de México, pero faltan esas reacciones en los estados. Y eso es muy bien en preguntar, ¿qué se puede hacer? Bueno, en primera, yo creo que es importante que se tengan los atlas de riesgos, no porque sean la panacea, sino porque nos van a permitir conocer muy bien cómo está asentada la población, a qué somos vulnerables, eso es importante, y con esa vulnerabilidad, cómo debo de preparar tanto a la autoridad como a los ciudadanos. Todo riesgo se suma de dos maneras, es el fenómeno que me puede atacar, ya sea un fenómeno natural, ya sea un fenómeno que puede ser geológico, o que puede también ser un fenómeno socioorganizativo, yo de pronto paso por una manifestación y de pronto empiezan los palazos y pues me tocan. Entonces es importante entender los riesgos a los que estamos expuestos como Estado y también ver qué tan vulnerable soy, cómo se forma la vulnerabilidad, qué capacidad tengo para enfrentarlo, qué herramientas tengo para enfrentarlo. En la Ciudad de México, por ejemplo, a las pocas horas ya estaba en plan DN3, efectuándose el plan Marina y el plan Ciudad de México. Yo creo que debería haber un solo plan, pero bueno, de todos modos, aunque haya tres, inmediatamente empezaron a actuar. Sabemos, porque está muy bien ubicado, que la Ciudad de México pues tiene una serie de zonas, sobre todo el suelo donde estaban los antiguos lagos, es un suelo arcilloso, que muy fácilmente la onda sísmica se expande y entonces incrementa las aceleraciones y a veces no concuerdan con los edificios y por eso caen. En Morelos, insisto, no teníamos este riesgo, pero bueno, ahora hay que contemplar en el Atlas de Riesgos y también ese atras me va a permitir a mí decir, a ver, por ejemplo, los que están cercanos al volcán y que ya además ya se ha hecho, vamos a hacer evacuaciones. ¿Dónde instalamos el albergue? ¿Qué necesitamos llevar? ¿Dónde van a llegar las pipas de agua? Para eso sirven los atras de riesgos. Desgraciadamente, creo que México no tiene esa cultura todavía. Son muchos los estados y municipios a los que les falta el Atlas de Riesgos y además estarlo actualizando. Otra parte fundamental, fundamental, es la capacitación de cada uno de nosotros. Por ejemplo, si ahorita pasa algo aquí en la televisora, ¿quiénes de nosotros somos bomberos, rescatistas? ¿A quién vamos a atender? ¿Quién sabe primero los auxilios? No porque se dediquen a hacer a protección civil. ¿Cuál es el punto de reunión en un momento dado? ¿Cuál es el punto de reunión? ¿Por dónde voy a evacuar? ¿Cuáles son los lugares menos riesgosos? ¿En qué muro me paro? Entonces, no sabemos, no nos interesa. La protección civil se va a poner de moda en estos años porque acaba de hablar. Tiene que ser cotidiana. Lo tenemos que practicar en la casa, en la escuela, en el trabajo, en donde estemos. En donde estemos. Y no es que se cree una psicosis de que estemos permanentemente alterados de estos, sino como, recuerdo cuando en México se instaló la regla del cinturón de seguridad, que a mucha gente le molestaba usar el cinturón de seguridad en el automóvil, se volvió un asunto cotidiano. Hoy no hay un automóvil que no te prenda una alarma y que no moleste esta alarma hasta que te pones el cinturón de seguridad. Así es. Tendrá que ser algo similar. ¿Algo similar? Porque la protección civil nos involucra y tenemos que ser corresponsables. La autoridad tiene que ser responsable, pero yo como persona también tengo que ser responsable. Hay una corresponsabilidad. Dentro de esto, Gloria, los reglamentos de construcción. Ser a factibles tendrán que haber un reglamento general, unos lineamientos que se tengan que seguir. Pero no solo la Ciudad de México, que sí ha avanzado mucho en el aspecto de protección civil, sino los estados. Yo creo que es un buen ejemplo la Ciudad de México y también, por ejemplo, Japón, que es otra zona también con muchas placas y donde también tiembla bastante. Bueno, compartimos el Pacífico, de hecho, con ellos. Aquí lo importante es que sí se revise el reglamento de construcción del Estado. No sé, lo desconozco, pero creo que es importante. Por ejemplo, en la Ciudad de México, a raíz del 85, se subieron la capacidad de que los edificios tienen que tener lo que le llamamos un reglamento antisísmico. Muchos de ellos se cumplen, muchos no. Y también depende de cómo se construye. Por ejemplo, en nuestros municipios, y no solamente de Morelos, sino de todo el país, hay muchas construcciones rústicas. Pues yo creo que podemos mantener las construcciones rústicas, pero mejor hechas. Claro, los adobes. Había casas aquí fantásticas, de cientos de años, que se desbarataron todas en los distintos municipios. Claro, pero yo creo que también aquí hay algo que es bien importante. Yo como autoridad puedo, o la autoridad puede poner una serie de alineamientos, pero si yo no los sigo, porque no me alcanza, porque quiero hacer una tranza con quien compre mis departamentos, porque no lo sé. Sí, exactamente, porque eso nada más que no se ahorra en vida, desgraciadamente, y tampoco cuando se está en la cárcel. Pero yo creo que aquí lo importante es que de acuerdo a la cultura, también de cada uno de los municipios, se les enseña a construir de manera segura. Yo creo que en todos lados, en todo el país, hay muchos buenos maestros albañiles. Excelentes. Capacitarlos, decirles, miren, hay esto, hay otro. El CENAPRED y la UNAM, sobre todo el Instituto de Ingeniería de la UNAM, ha hecho muchos estudios por muchos años de la resistencia de cada material. Ponen ladrillos y los ponen a prueba de cuántos GAL pueden recibir, cuántas aceleraciones, qué cantidad. Entonces saben muy bien, lo que pasa es que a veces los gobiernos y las autoridades no recurren a la ciencia, claro. Y yo creo que no se puede gobernar ahora sin tener al lado un comité científico que auxilia a los gobiernos, que apoya a los gobiernos. Es indispensable, porque ellos son los que a final de cuentas se dedican a esto. Y también reciben, por supuesto, un salario de los impuestos que pagamos todo el pueblo. Entonces sí se requiere que ellos también se involucren más con las autoridades, porque es importante, a final de cuentas todos tenemos que trabajar por la ciudadanía, por el pueblo. Morelos ha sido espectacular la forma en que la sociedad ha respondido, porque se ha volcado a ayudar a los que tienen este problema. Pero sé que existen unos personajes que se llaman Breck. Entiendo también que hay algunos que son de aquí de Cuernavaca. ¿Qué son los Breck, Gloria? Es un Breck, es obviamente una persona que tiene una complexión, porque se les hacen exámenes, una complexión adecuada, una condición física sana, en fin. Y se somete a una capacitación que es muy extensa y muy difícil también. No todo mundo pasa o no todo mundo puede hacer Breck. Pasan capacitaciones de lo que son primeros auxilios, son también, manejan todo lo que son cuestiones químicas, líquidos, todo lo que son los materiales químicos, también saben manejarlos muy bien. Las estructuras colapsadas, que es lo principal. Y también saben rescatar a las personas cuando están atrapadas en vehículos, saben dónde romperlos, saben qué hacerlos, cómo cortarlos, dónde. Son, dijéramos, unos rescatistas integrales. Y además hay algo muy importante que yo celebro, se trabaja mucho en la coordinación. O sea, yo llego y coordino, o yo llego y me coordino, no llego a mandar, sino llego a entender, a sumar. No llego a decir, yo llego, yo sé más, con permiso, quítense, yo traigo la autoridad y traigo el compadrazgo, traigo como es mirada del asunto mexicano. No son gente que sabe coordinar, que se ordenan. Así es, se coordinan a través de un proceso que se llama Sistema de Comando de Incidentes. Y ahí sabemos quiénes son. Además son autónomos, ellos traen su comida, traen su agua, no necesita que el gobierno llegue y le dé comida, les dé sustento. Ellos saben dónde dormir, saben descansar, saben cuántas horas trabajar. Y a pesar de que no se pueden a lo mejor entender por qué son los japoneses con los chilenos o los austriacos con, no sé, con los salvadoreños. Se entienden. Se entienden porque tenemos un lenguaje entre todos universal, ¿no? Claro. Y bueno, en el caso de México hay break, y sí tengo entendido que hay tres en el estado de Morelos, específicamente en Cuernavaca. Pero bueno, hay en la Secretaría de la Defensa Nacional, en la Secretaría de Marina y en la Policía Federal. Los bomberos de la Ciudad de México también hay muchos break, se han capacitado mucho, porque requieren instalaciones especiales. Grandes personajes que van a ser muy importantes en los próximos años, ¿no? Sin duda alguna. Sin duda alguna han sido hacia atrás, se darán cuenta también que cuando hay algún sismo importante, México inmediatamente dice que ayuda. Y bueno, estos son los break, los que van. Empezamos esta cultura, al menos con los topos, te acordarás, en el 85. Sí, claro, los primeros. Sin capacitación, con mucho riesgo. Con una audacia impresionante. Ahora no. Con puro corazón, ¿no? Con poco corazón, aunque a veces el corazón no es suficiente nada más. Ahora, además del corazón, hay una capacitación especial. Que es lo que necesitan. Y es lo que tienen los break. Gloria, vamos a hacer una pausa y regresamos con la alerta sísmica, misma que no tenemos aquí en Morelos, y que creo que en varias partes tampoco existe. Regresamos. La alerta sísmica, Gloria, ¿de qué estamos hablando? Bueno, yo creo que entre las herramientas, no es la única, pero entre las herramientas que ayudan mucho a la prevención, o al menos al saber qué hacer durante el sismo, es la alerta sísmica. Bueno, empezó, como te decía al principio, hace mucho tiempo, después de los principios de los 90, probablemente, 89, 90, a instalarse primero todo lo que son los sensores en el Pacífico, y después en toda la costa del Pacífico. Entonces, esos sensores, como una estación de radio, manda una señal cuando viene el sismo. Por ejemplo, en el sismo que tuvimos... Segundos antes, ¿no? Sí, hemos comprobado, porque se puede medir el tiempo, que ha avisado a la Ciudad de México hasta 120 segundos antes de que llegue el sismo. Por ejemplo, el día 7, avisó con 86 segundos de anticipación. Pero el día 19 no avisó. No, porque no hay sensores en Morelos ni en Puebla, entonces no había forma de... Porque no eran consideradas zonas sísmicas. Así es, por esa razón. No había forma de que se enteraran. No. Entonces, bueno, los gobiernos, el de Oaxaca ha sido como el más, en ese sentido, progresista, y después el de la Ciudad de México, empezó a instalar, además de los sensores, alertas sísmicas en lugares estratégicos. Por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México, hasta hace muy poco, hará probablemente 8 o 9 años, que ya instaló en las cámaras que se tiene de seguridad, altavoces, para que la alerta sísmica se escuche cuando viene, cuando empieza a sonar. Y entonces, bueno, la mayoría... La mayoría de la Ciudad de México, la mayoría del suelo tiene todo, alerta sísmica, tienen cámaras y ahí suena la alerta sísmica. Yo creo que sería importante ahora que está esto, aunque no es la panacea, insisto, ni tampoco es la única herramienta que se debe de tener, pero sí ayuda, por supuesto, a alertar, como su nombre lo dice, y a que nosotros tengamos tiempo para hacer lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Prepararnos, revisar nuestra casa, revisar, sobre todo, escuelas y hospitales, que es donde tenemos una gran concentración de personas, claro, también las oficinas y los centros comerciales, pero siempre ponemos hincapié en los hospitales y en las escuelas. Y sí sería importante, además, este tipo de altavoces no solamente permiten recibir la alerta sísmica, sino también se pueden enviar mensajes para cuando viene una fuerte lluvia o que tenemos algún río que puede desbordarse. Para alertar a la población. Exactamente, para alertar a la población. Por desgracia también, o por fortuna, no sé cuál de las dos cosas, hay empresas que las venden, o sea, son empresas a final de cuentas, yo recuerdo haber cotizado algunas hace probablemente dos años, andaban en el costo de 3.000, 4.000 pesos, es un radio, como un radio receptor de la señal, pero bueno, a ese se le puede adaptar altavoces para que también tenga su onda expansiva del sonido, sea mucho más amplia, ¿no? Pero sí son instrumentos caros, cuestan, son privados, pero bueno, creo que los gobiernos pueden también. Sí, se podría pensar, ¿no?, para lo que dice sitios públicos, escuelas, hospitales, y donde se reúne mucha gente. Finalmente, lo que nos lleva como conclusión esto es a que requerimos una cultura, y esa cultura tarda, no es de la noche a la mañana. No, todas las culturas se van creando poco a poco, son procesos largos, pero hay que empezarlos a hacer, y también deben ir acompañados por reglamentos muy severos y por sanciones muy severas, a quien no cumpla esos reglamentos. En la Ciudad de México tenemos muchos edificios a los cuales no se les da mantenimiento. Yo no sé si pasa lo mismo en Morelos, pero creo que es un problema que tenemos en todo el país. Los propietarios de pronto, de cualquier inmueble, pues decimos, ya tenemos casa, ya tenemos edificio, ya tenemos esto para rentar, pero poco nos preocupamos porque haya zonas seguras, zonas de evacuación, por hacer simulacros frecuentemente. Pero creo que la autoridad debe centrarse sobre todo, primero, en los hospitales y en las escuelas, que es algo muy importante, capacitar, 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 hacer simulacros en la mañana, en la noche, a oscuras, con diferentes escenarios. Por ejemplo, en la Ciudad de México siempre los terremotos o sismos nos han agarrado, algunos de ellos en septiembre, con además lluvias. Entonces sabemos que los albergues deben instalarse en zonas que tengan techo de concreto, no nada más una casita de campaña. Que las casas se caen y hay que tenerles un albergue, un lugar con techo para quienes lo requieren. Para eso sirven también otra herramienta que son los atlas de riesgos. Si sumamos el atlas de riesgo, las alertas sísmicas, la capacitación y la inversión en protección civil, que además ahora es un tema de seguridad nacional, yo creo que es importante hacerlo para bien de todos, pero se necesita que todos, todos, todos los que estamos aquí, los que nos están escuchando, los que no nos están escuchando o viendo, que también se capaciten en este sentido. Claro, que se den cuenta que esto ya es una realidad y que es parte de lo que tenemos que hacer para poder vivir bien tranquilos y seguros. Pues si no bien tranquilos y seguros, sí al menos con herramientas que nos permitan saber qué hacer en el momento. Gloria, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en Reporte en Punta. No, la agradecida soy yo, un saludo a este bello estado y sobre todo a esta bella ciudad. De veras hay que echarnos para adelante y a seguirnos capacitando, no hay de otra. Y para adelante vamos a ir. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en Reporte en Punta. Tome en cuenta todo lo que hemos platicado en esta ocasión porque le va a servir, le va a servir, siempre hay que estar preparados. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.